Siempre quise ser artista Para expresar lo que siento Y darle placer a la gente Por eso elegí ser un artista pop Pero ser distinto Es algo que nadie, nadie Quiere perdonarme Yo sé que tengo que defenderme Saqué temas nuevos y ya me atacan Que tener éxito, que es un delito No, pasa que son temas polémicos y los videos Bueno, veamos, bueno, veamos He vuelto a pasear por mi barrio Recuerdo de una infancia pura Pero mi barrio ya no es el mismo Ahora hay gente de piel oscura De piel oscura Quiero al barrio como era antes Saquen a los inmigrantes Que crezcan plantas y pinos No morochos de países vecinos No morochos de países vecinos Yo ya sé lo que me van a decir Porque ya lo tengo como casi asumido Este es un tema de amor Al barrio de mi infancia Es un tema absolutamente sentimental ¿Y entonces? Yo creo que el barrio Es como tu muñeco de peluche Y si tu muñeco de peluche Es manchado con vino en cajita O con migas de chipá A vos, a mí, al otro No les va a gustar ¿Queréis echar a la gente del barrio? No, 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 pueden estar en el barrio Yo no les negaría el barrio Alguien tiene que limpiar los baños Nadie, nadie dice echarlos Hay un aviso polémico también Quisiera que lo mires, esta publicidad Ah, no sé cuál, a ver, cuál es Hola, bienvenidos a Kuki TV Informa Durante una recorrida por el departamento de Canelones Luis Alberto Lacalle habló de la propuesta presentada al gobierno Sobre la creación del Instituto del Menor Infractor Tenemos que bajar la edad de imputabilidad No es posible que porque no tengan 18 años Puedan cometer toda la trompería Y irse de la comisaría antes que el policía lo llevó detenido Tenemos que pagar Otra vez, la discriminación de la gente bajo los recursos No, 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 perdón, perdón ¿Vos sabés? Perdón, perdón ¿Vos sabés lo que trabajamos nosotros por la gente? Por los pobres ¿Vos sabés que estamos haciendo una campaña Para que todos los vecinos de la ciudad Pongan una botella de agua al lado de la basura Así los pobres además de comida tienen bebida? ¿Lo sabías? Bueno, ok Lo único que le digo Suelten sus mentes Dejen volar su cuerpo Yo hago pop para divertirse Nada más Un beso A todos